El Giro Un giro Ah, otra vez? Creo que si Ah, da el bonus hasta que Son dos giros, no? Si Vale Ya llegamos a aquel A aquel otro Muy buenos días y bienvenidos una vez más A un nuevo video de preguntas y respuestas de la audiencia Como ya saben los estimados Suscriptores y público en general que sigue Nuestra serie sobre los casinos Esta sección está dedicada a contestar Las preguntas y comentarios más interesantes Que nos hace a nuestra estimada audiencia En la caja de comentarios o directamente A nuestro correo, por lo que les invitamos A seguir dejando todas sus inquietudes Para seguir enriqueciendo esta sección Tan solicitada, pues bien estimados Amigos, sin más por el momento Comenzamos Iniciamos con una pregunta muy interesante Que nos hace directamente a nuestra Caja de comentarios de parte de nuestro amigo José Luis, hecha en el video de 3 consejos para ganar en las targamonedas Él nos comenta lo siguiente No existe ningún método Para ganar las computadoras de los casinos Al principio te dan premio Y después te lo quitan Tuve la mala suerte de ganar mi primera vez 500 dólares con 100 dólares Que tenía para el juego Después regresé otro día y perdí 800 El casino es para los vagos Gente que no le gusta trabajar Estimado amigo José Te podemos comentar en referencia a lo que nos mencionas Que no existe un método para ganar En las computadoras de los casinos Si la manifestación que nos haces Sobre si hay trucos para determinado juego Te diremos que tienes razón Ya que es muy difícil crear un sistema homogéneo Y absoluto para ganar en un determinado programa En virtud de que cada casino Programa sus terminales dependiendo Del plan de pagos que tenga establecido Para el funcionamiento del establecimiento Aunado al anterior Es una verdad muy conocida Que incluso dentro del casino Las tramaderas tienen su propia dinámica A pesar de que contengan la misma serie de juegos Variando ritmo y frecuencia de pagos En cuanto a los consejos que damos A nuestros suscriptores Es necesario establecer que solo son estrategias Para incrementar nuestras posibilidades de ganar Adoptando prácticas ordenadas y responsables Que a mediano y largo plazo Nos pueden hacer mejorar nuestros resultados Por eso los catalogamos como consejos Y no como trucos Tomando en cuenta tu experiencia de ganancia Y pérdida Te podemos mencionar que si una persona gana 500 dólares con 100 Y después regresa y pierde su premio Y hasta más dinero Estén corriendo en una mala práctica de juego En donde el consejo que damos siempre Es solo reinvertir una fracción Del premio para volver a jugar En este caso correspondía Solo gastar de esos 500 dólares La cantidad de 150 o 200 Y no más Quedándonos con 300 para destinarlo a otras cosas Menos a tragamonedas Ahora bien, si la primera vez llevaste 100 Y la segunda 800 Eso habla de un incremento desmesurado Del presupuesto del casino En donde prácticamente Lo elevaste 8 veces más Hay que recordar que en el casino Nosotros mismos podemos tomar el rol de aliados O de enemigos Por ese motivo hay que ir con la cabeza fría Y con las ideas claras Finalmente, aunque respetamos tu opinión No coincidimos con la afirmación De que el casino es para vagos Y gente que no le gusta trabajar Por el contrario Y tomando en consideración De que este tipo de actividad es cara Las únicas personas que deberían Permitirse entretenerse en un casino Son quienes tienen sus finanzas personales ordenadas Y con un nivel de ingresos Que les permita tener un excedente monetario Para destinarlo a entretenerse en los casinos Como hemos dicho en anteriores videos Y aunque es duro El casino no es para todos los niveles socioeconómicos Pues debido a su naturaleza Es una actividad cara Y si no tenemos los recursos suficientes No deberíamos acudir a ellos Podríamos meternos en problemas graves E incluso endeudarnos Y esa no es la finalidad Agradecemos su comentario Siguiente comentario o pregunta Continuamos con una pregunta muy interesante Que nos han hecho directamente En nuestra caja de comentarios De parte de nuestra amiga Norma Rodríguez Nuestra suscriptora nos pregunta Tengo cerca de 3 años visitando los casinos Una vez al mes Y la verdad me ha ido muy bien He ganado buenos premios Aunque también he perdido Pero en menor cantidad La verdad que veo a los casinos Como una forma de entretenerme Y nada más Como tú dices en los videos Sin embargo Veo en muchos de los comentarios Que hay personas muy enojadas con los casinos Mi pregunta es ¿Por qué hay personas que les va tan mal en los casinos? ¿Existe algún tipo de perfil específico de persona Para ganar o perder en los casinos? He visto toda tu serie del tema de los casinos Y en varios videos explicas Que deben de hacer los jugadores Para tener un juego más ordenado y responsable Para mejorar resultados Y me han servido mucho de verdad Felicitaciones por tus videos Y espero que sigas ayudando a las personas con ellos Estimada Norma Agradecemos lo que nos comentas Y te respondemos de la siguiente forma Efectivamente Hay muchas personas Que están muy resentidas Con estos lugares de entretenimiento Y es muy lógico Cuando se pierden cantidades fuertes en las terminales Verdaderamente lo entiendo Ya que a ninguna persona Le gusta perder absolutamente nada Ahora bien De acuerdo con lo que hemos visto A lo largo de nuestra experiencia en los casinos Por lo regular A las personas que le van más mal en estos lugares Son aquellas que incurren en malas prácticas Como pedir prestado para jugar Acudir al casino sin moderación Ir con falsas expectativas De lo que podemos lograr al interior De una sala de terminales Entre otras acciones no muy correctas El perfil básicamente tiene que ver con el orden Y la disciplina que se debe tener al jugar en las terminales En donde una persona que no lleva un plan Que no tiene un presupuesto bien establecido para jugar Ni horarios Suele perder el control de lo que está haciendo Y en consecuencia su desempeño no es bueno Elevando las probabilidades de perder más frecuentemente Por el contrario Si una persona es ordenada y responsable Tarde o temprano su juego irá mejorando Obteniendo resultados positivos Desde nuestra perspectiva Hay dos tipos de jugadores El primero es aquel Que va al casino a divertirse jugando de forma ordenada Y que sale sin remordimiento ni malos rollos Sea cual sea el resultado Y la segunda La que va con la idea de lucrar y ganar dinero Como único objetivo Y tiene un ánimo de desesperación Que lo domina convirtiendo su experiencia En una situación traumática Saliendo de estos lugares Muy afectado anímicamente Por las ideas y expectativas falsas Que se creó él mismo A nuestro parecer El ser de uno u otro grupo depende de uno mismo Por ese motivo siempre comentamos en nuestros videos Que antes de poner un pie en el casino Es necesario estar informado sobre el tema Para saber a qué vamos a ellos Y qué expectativas reales debemos de tener de esta actividad Muchas gracias Y esperamos sus comentarios en los próximos videos Siguiente comentario o pregunta Nuestro amigo Sergio Gómez Nos hace una pregunta en el video de Glosario del Casino Él nos manifiesta lo siguiente Hola me pueden decir ¿Cuántas líneas hay que jugar? Saludos desde Argentina Estimado amigo Sergio Pues te diremos que nosotros jugamos programas De 20 a 100 líneas por lo regular En donde lo más importante Es que te den todas las líneas de inicio Con la mínima apuesta Es decir Que no tengas que aumentar la apuesta Para que te den más líneas Ya que estos juegos son más difíciles de ganar Y son mucho más caros Ahora bien El hecho de que un juego tenga más de 100 líneas No significa que puedas ganar más en ellos En el sentido de que Si bien es más probable que caigan premios Estos por lo general pagan muy poco por línea Por ese motivo evitamos esas terminales En nuestra opinión es frustrante estar pagando Por cada línea adicional que te brinde el programa Muchas gracias por la pregunta Y un abrazo fuerte Siguiente comentario pregunta Nuestro amigo Kenner Nos hace el siguiente cuestionamiento En el video de explicando dinámica de Kim Ramses Él nos pregunta lo siguiente A mi me pasó algo ayer Y quisiera saber si tienes la respuesta Bueno justamente ayer Aquí en México en San Luis Potosí Siempre vamos al casino en familia Y llevo dos semanas Perdiendo aproximadamente 6 mil pesos de recargas Me sentía muy mal Ya estaba harto Y le dije a mi padre Que me prestara su tarjeta Y yo le prestara la mía Resultó que no era mi tarjeta Él ganó y yo perdí Le regresé su tarjeta Y recargué volviendo a perder Mi papá ganó Y no entiendo por qué No sé si tengas una opinión sobre esto Porque llevo estos días sin nada de paga Y no son las tarjetas Estimado Kenner Desde nuestra opinión Es la frecuencia de juego Y el nivel de recarga El nivel de apuesta Y probablemente también el día que acudes Por lo que podemos ver Ese día fue viernes Fin de semana Y quincena O sea día de pago para los trabajadores asalariados Son días súper complicados para ganar Claro que sí hay posibilidades Pero se reducen mucho Segundo Por lo que mencionas Haces recargas con mucho dinero Y por lo que inviertes muchos créditos En cada giro Y eso no es bueno Las máquinas se ponen duras con apuestas grandes Te recomiendo bajar considerablemente El monto de tus recargas Y la inversión de cada giro Alterna tu nivel de apuesta entre un giro Con pocos créditos y uno mediano Y ve como reacción la terminal Y nota si mejora Te recomiendo jugar de domingo a jueves Si no puedes Por ocupaciones de la vida cotidiana Un día bueno para jugar Puede ser el sábado por la mañana No excediendo a más de las 3 de la tarde Juega relajado Y no te desesperes Saludos y gracias por comentar Como nota adicional Te comentamos que nosotros Acudimos por lo regular dos veces al mes Y nos ha dado buenos resultados Gracias y un abrazo Siguiente comentario pregunta Nuestro amigo Esteban Torres Nos hace el siguiente cuestionamiento Directamente a nuestro correo A mí me gustan las máquinas con multiplicador Y de pocos carretes Me siento muy cómodo Pues es fácil entenderlas Aunque tarden un rato En salir las buenas jugadas Dan a lo grande ¿Qué máquinas recomiendas Sean las mejores en premios grandes De scatters, bonus o multiplicador? Hay terminales En donde la apuesta mínima Es más alta Que las comunes Que se pueden encontrar En los pasillos del casino Y que dan bastante ganancias Cuando están en una buena racha pagadora Sin embargo Para jugar en ellas Les recomendamos hacerlo Cuando tengamos ya Créditos ganados del casino Ya que tanto se puede ganar Una gran suma Como dejarnos sin nada En pocas jugadas Por lo regular Estas terminales son duras Pero como repito Si llegas en un momento adecuado Te podrás retirar del casino Con grandes ganancias Estas máquinas Son para jugadores experimentados Y repito nuevamente No inviertas tu capital en ellas Si quieres hacer algunos giros Hazlo con créditos ya ganados En el casino Agradecemos tu pregunta Y esperamos que tus resultados En el casino sean buenos Un abrazo Siguiente comentario o pregunta Nuestro amigo Trip Trip Nos hace la siguiente pregunta A nuestro correo Hola que tal Muy buen canal Hace tiempo vi un video Donde hablaban del ritmo De juego de una máquina Y como se dividen Sus rondas de pago Pero que pasa con las que Tienen varios juegos En una misma He observado a gente Gastar algunos tiros Y no ganan nada Y luego cambian de juego Y el ritmo pareciera mejorar Desde nuestra visión Lo más aconsejable Es cambiar de terminal Porque la dinámica De pagos Está a la baja En esa máquina Sin importar el juego Esa es la acción Que realizamos nosotros Como una regla que tenemos Y es que por lo general Si una terminal Con multijuegos No te paga Al cambiar de juego Seguirá con su misma dinámica A la baja Es raro encontrar una terminal Que al cambiar de juego Mejore su dinámica De pagos Y su ritmo Este consejo te lo doy Derivado de muchas sesiones De juego En virtud de que cerca del 80% De las veces Que nos hemos quedado En una máquina Cambiando solo de juego Hemos perdido los créditos Incluso eso puede notar Muy claramente Que el ritmo de las terminales Es similar En todos los juegos Cuando la dinámica De pagos Está baja O está floja Muchas gracias Por dejarnos tus comentarios Siguiente comentario Pregunta Nuestra amiga Cristina Avalos Nos hace una pregunta Escribiendo a nuestro correo Ella nos manifiesta Lo siguiente El otro día Di una vuelta al casino Y me la pasé muy bien Encontré varias máquinas Eran nuevas Y justo dos Que normalmente juego Estaban ocupadas Terminé por probar En las nuevas Porque tenían un estilo similar A las que juego Y no me fue tan mal Me levanté al baño Y al regresar Ya estaba ocupada Así que tomé la de junto Con el mismo juego La jugué y tardé en notar Que la puesta mínima Era más alta En esa máquina Encima no estaba pagando Como la otra Terminé mi bebida Y me fui molesta Me pareció una mala pasada Del casino Confundir así Al cliente Un saludo desde México Bueno estimada Cristina Algunas máquinas Tienen un diseño Para que los clientes Equivoquen Y muchos hemos caído En esas situaciones Ya sea al no fijarnos En el nivel de apuesta Que es más alto O también muy comúnmente Presionando el botón De apuesta máxima Por equivocación Ya que se encuentra Al lado del botón girar Si efectivamente Esto no es casualidad Y verdaderamente Es una mala pasada Del casino El instalar terminales Con estas características Sin embargo Como usuarios Debemos estar atentos Para no caer en estas trampas Verificando en el botón De información Qué características Tiene la terminal Antes de iniciar partida En ella Teniendo en cuenta Niveles de apuesta Identificando en dónde Están colocados los botones Entre otros aspectos Para nosotros Ya es un protocolo Verificar las características De una terminal Para comenzar a jugar Agradecemos tu comentario Y esperamos Tener noticias De tus experiencias En los casinos Pues estimados amigos Con este último comentario Nos despedimos Agradeciendo su asistencia A este video Recordándoles Que se suscriban Y compartan este trabajo Si ha sido de su agrado De la misma forma Les invitamos A darse una vuelta Por el canal Activar la campana De notificaciones Y dejarnos Un pulgar arriba Si les ha gustado este video Muchas gracias Y hasta pronto